... Amigos, cuatro residencias fueron reducidas a cenizas por un voraz incendio suscitado anoche en la barriada Bitumul en Atorrey. Hoy, entre lágrimas, los afectados imploraban por ayuda y porque se les facilite un lugar seguro para pasar sus días. La compañera Yesenia Torres Figueroa nos amplía nuestra noticia de primera plana. Yo espero que me ayude. Que los ayude, porque no es fácil esto. Desconsolada, así encontramos a una de las dueñas de las cuatro residencias que la noche del viernes fueron reducidas a cenizas... ...por causa de un voraz incendio en la barriada Israel en Atorrey. Entre sollozos, esta mujer relató con tristeza que estando en una iglesia recibió una llamada... ...alertándole que su residencia en la calle Bitumul se había incendiado. Al llegar a su comunidad, se topó con la imagen de su casa ardiendo como una hoguera. Que compadezcan de nosotros que vivimos aquí. Y esto todo lo perdimos, todo, todo, por la vida. Pero yo espero que me ayude. El fuego se originó en la casa 524 de la calle A y sus llamas se extendieron a las residencias colindantes. Aún la causa es incierta, pero los residentes afectados no salían de su asombro y contaban cómo escaparon por sus vidas. Los niños comenzaron a llorar, mamá, mamá, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Yo lo que hice fue que los protegí a ellos. Bajé y los saqué para afuera, para la calle y me quedé con ellos afuera. Esta casa de cemento, la más cercana al hogar donde se originó el fuego, sufrió daños. Su dueño tuvo que perforar las rejas para salvar a sus hijos de las llamas que consumieron todos sus enseres inmobiliarios. Me dio como un mal olor, como a goma quemada. Entonces, pues me levanté porque pensé que había dejado algo prendido. Y cuando miré por la ventana, vi que ese vehículo que estaba ahí estaba encendido por dentro. Entonces, la señora de la casa bajó y cuando vio el carro prendido, trató de entrar y yo le dije que no entrara porque si el carro explotaba, la atrapaba adentro. Y ella bajó, yo cerré y levanté los nenos y me fui para el balcón. Y entré otra vez para buscar la llave y no me dio tiempo a buscar la llave porque se llenó la casa de humo. Y rompí las rejas, saqué a los niños. Debido a la estrechez de la calle aquí en la comunidad, a los bomberos se les hizo difícil poder entrar con su camión. Por lo que tuvieron que recurrir al uso de hidrantes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para poder controlar las llamas. El gobierno no está haciendo nada por los carros viejos que hay. Entonces, cuando pasa una emergencia como la que pasó anoche, pues entonces los carros de bomba no pueden entrar porque hay carros viejos que no sirven para nada en todos lados. Las familias removían escombros en ausencia de la ayuda de representantes del gobierno. Solo la Cruz Roja llegó hasta la comunidad para entregarle vales para la compra de ropa. También celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica realizaban labores para restablecer el servicio eléctrico. Vamos a tirar unos tramos de alambre para... Se van a quedar las casas que se quemaron sin servicio y estas casas que están afectadas por el fuego, les vamos a dar servicio. Entre lágrimas, los afectados imploraban por ayuda y porque se les facilite un lugar seguro donde pasar sus días mientras reciben asistencia. Al momento, los afectados necesitan ropa y calzado de infantes, niños y adultos. A pesar de la celeridad con la que el fuego se esparció, hubo algo que no pudo tocar, el amor que muchos se profesan. Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro.